Como les acabo de decir, son las victorias que te van a meter arriba. En estos campos difíciles, es un equipo muy difícil, muy exigente, que aprovecha un error nuestro infantil y juega con ese gol. Creo que el equipo ha sufrido la primera parte y ha hecho una segunda parte muy buena, con personalidad, con fuerza, buscando el gol, buscando el empate, buscando el segundo gol, yo creo que en un campo tan complicado y con un resultado desfavorable, y os lo decía por semana, yo los he visto jugar con Lucena, los he visto jugar con Puente Genil, con Ceuta, y son un equipo muy difícil, y nosotros la segunda parte los hemos metido allí, y al final yo creo que se sabía que si empatábamos íbamos a meter el segundo, y la verdad que muy satisfecho. Nosotros tenemos calidad para jugar y no tenemos que empecinar no solo con llegar con Antonio, creo que la primera parte, también el gol nos puso nerviosos, nos inquietó, cómo fue el error de Alain, y cómo fue, pues yo creo que nos inquietó un poquito, nos dejó un poco ahí fuera del partido, y al final queríamos solamente llegar con Antonio, con Antonio Solón, tenemos buenos futbolistas, como hicimos en la segunda parte, para poder, aunque el campo sea pequeño, sea chico, sea tal, hay que se puede jugar al fútbol, y es lo que hicimos. Por primera vez en todo el año, el domingo somos 20, no hay ninguna baja, hay que dejarlos fuera, de esos 18 que se tienen que vestir, y bueno, yo creo que por primera vez desde que estoy aquí, voy a tener, si Dios quiere, a Javi también y a Zafra recuperados, que hoy también hemos guardado un poquito las espaldas, el campo era también peligroso para ese tipo de lesiones como la de Zafra, y la verdad que bueno, muy contento ya, coger aire, oxígeno, descansar, y ya pensar en Puente Genil.